¡Vamos! 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 Voy al río por ver agua, voy al río por ver agua y al campo por ver las flores, a misa por ver a Dios y al baile por ver amores. ¡Vamos! 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 La noche te la medí Tienes una cinturita La noche te la medí Con bala y media de tinta Caídas de vueltas de ahí Ay be, ay be, no te quiero Ay be, ay be, monte de love Ay be, ay be, sol y agán Ay be, ay be, monte de love Un minuto Tienes una cintura ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra más rápido! ¡Que ya no ha acabado! ¡Otra! 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 ¡Gracias!